Esperamos pues que inician, pero más que todo las ventas han estado un poco bajas, han estado muy frecuentes como el año pasado, ya, ha sido muy baja, o sea, no tan baja, pero sí ha sido baja, ya, por lo que supuestamente los proyectos están dando paquetes, el gobierno está dando su paquete escolar también, ya, las personas solo van buscando las cosas que les hacen falta, el restante, así. ¿Para estos últimos días, de cara a que el sábado es 30, fecha de pago, esperan una mejor venta? Probablemente sí, sí, porque el sábado anterior estuvo más o menos, hubo una venta, pongámosle promedio, ya, no alta, pero promedio, sí, esperamos que el sábado y el domingo, que ya es fecha límite, esté más o menos, ya esté mejor y que la gente se anime a venir a comprar sus útiles escolares para sus niños, así es.